Ferrovial se va, pero lo que no sabías es que Uber también está en Holanda y Inditex también está en Holanda, entre otros. ¿Y sabes por qué? Bien, porque esto tiene una ventaja fiscal muy grande. En este caso, desde Holanda te puedes llevar el dinero al 0% a las islas vírgenes holandesas, lo cual hace que pagues prácticamente nada en impuestos. ¿Cómo se hace esto exactamente? Pues muy sencillo. Tú si tienes la marca, la propiedad de la marca en las islas vírgenes holandesas, puedes hacer un pago de regalías al 0% desde Holanda a las islas vírgenes. Siempre que sea por este motivo, por pago de regalías. Entonces, Holanda hace como de país intermediario entre el paraíso fiscal y Europa. Por eso es tan interesante para tantas empresas estar allí. El dinero lo que tienes que hacer ahora es, metiendo gasto desde Holanda a todas las filiales, es llevártelo hacia arriba y de Holanda sacarlo con un porcentaje dejando mínimo en Holanda para que ellos estén contentos.